¡Hey! ¡What's up! ¿Qué tal? Soy Mabri y esto es hoy en un nuevo episodio del modo carrera con el Pompi, chicos. Bienvenidos un día más al canal y ojito porque tenemos episodio top, señores. Como veis estamos en el día 1 de enero, entramos en el mercado de fichajes y además de eso tenemos las semifinales de la Carabao Cup. Primer partido porque es a doble partido, semifinales de la Carabao Cup frente al Chelsea. Además de eso, además de estar en el mercado de fichajes, tenemos partido frente al Brighton, partido frente al City, partido frente a los Wolviños, entre todo esto del mercado de fichajes, ¿no? Dicho esto, no tenemos mucho dinero para fichar, así que ya sabéis que se han venido jugadores porque sí, señores, ya se ha ido el bueno de Rice Nelson que, bueno, no ha cumplido las expectativas que se esperaban de él. Y ha venido, chicos, a Demola Lockman, que ya sabéis que lo intercambiamos con el Leipzig por Rice Nelson y vamos a ver un poco qué estadísticas tiene porque, pues, ahí está. Tremendo ritmo, agilidad, aceleración, velocidad, ahí está, me gusta mucho el equilibrio. Pues lo que decíamos, chicos, muy buenas estadísticas de físico y, la verdad, en el tiro tampoco está nada mal. Hombre, mejor que Rice Nelson va a ser seguro, tampoco es muy complicado que sea mejor que Rice Nelson, como veis puede jugar en cualquiera de las dos bandas. Pues bueno, chicos, lo dicho, que me están aquí cortando todo el rato con las suscripciones, esta gente de Twitch que no me deja vivir y, pues, vamos a poner el plan de entreno al bueno de Lockman. Vamos a mejorar un poco el tiro, a ver si es mejor que el bueno de Rice Nelson, que, la verdad, pues, tampoco es muy difícil. Y, chicos, dicho eso, pues, vamos allá con el primer partido del día de hoy, el cual, pues, bueno, supongo que lo podemos jugar con el equipo titular. Espero que no lleguen muy cansados porque es partido interesante. Y, ojo, porque el Bolton ha ganado 2-1 al Barley, ¿eh? Poco se habla de que el Bolton ha eliminado al Barley, equipo de la Premier, ¿eh? Ese es nuestro Bolton, chicos. Munir al Haddadí en los Wolviños. Sam Thompson, que se pira muy bien, me parece perfecto. Y, chicos, vamos allá con la rueda de prensa del Chelsea. Bueno, gente, primer partido frente al Chelsea, ¿vale? Ya sabéis que es a doble partido. Primer partido jugamos en Fratton Park, el segundo allí en Stamford Bridge. Así que vamos a darle frente al Chelsea en la cargo, chicos. Bueno, chicos, bienvenidos al Fratton Park, bienvenidos al primer partido de las semifinales de la Carabao acá frente al Chelsea. Tenemos auténtico partidazo, partido importante. Competición en la cual, pues, no hemos ganado aún. Ya sabéis que, bueno, pues, hemos sido campeones de la FA Cup dos temporadas seguidas. Algo bastante extraño, ¿no? Teniendo en cuenta que la ganamos en tercera y en segunda división. Pero en la Carabao, como que siempre nos ha costado, ¿no? Y la verdad es que quedan Chelsea, Liverpool, Tottenham y nosotros. O sea, estamos otra vez entre los grandes. Y la verdad me haría ilusión poder ganar la Carabao ya que, bueno, pues, ya hemos ganado la FA Cup. La FA Cup, ya sabéis que estamos eliminados. Pues, oye, pues, al menos llevarnos la Carabao que parece ser que, pues, se nos dan bastante bien las copas. Así que, chicos, vamos allá con el primer encuentro de estas semifinales de la Carabao Cup. ¡Segura! ¡Vamos, Chaplin! ¡Vamos, Chaplin! ¡No! ¡Qué tapada, chaval! ¡Vaya tapada me acabo de pegar, tú! ¡Vaya pidazo de tapada me acabo de pegar! ¡Jo! ¡Curtis! ¡Llegas! ¡No puede ser, tío! Ya estamos fallando demasiado, ¿eh, chicos? Nada, Koch está lesionado. Pero ya estamos fallando demasiadas ocasiones, ¿eh? Esto no me gusta, ¿eh? Cuando fallamos demasiadas ocasiones ya no me gusta. Corre. Gracias, Curtis. Claro. Claro, enciende la moto. Enciende la moto. Claro que sí, Curtis. Pero ahora no me la falles, ¿eh, Curtis? Pues nada. Pues nada. Otro fallo de Curtis. Tres fallos llevamos ya. Podríamos ir 3-0 ganando al Chelsea, chicos. Pero no. Vamos. Claro. ¡Ah! No llegan, tío. Cuidado que tengo a Pacakis, ¿eh? De central ahora. Porque se me ha adicionado el Koch. Pero bueno. Bueno, y bien, Jarnes. Claro. Espérate. ¡Curtis! ¿Quién era? Era Chaple. Oye, tío. De verdad. Tiene el puto Chelsea ahí toda la defensa metida. Y no puedo meter gol, tío. ¿Qué pasa? Vamos, Chaple. ¿Qué para dónde? ¿Qué para? Oye, tío. Porque siempre que juego contra Quepa... Quepa aparece de repente... ...Casillas 2010, tío. Pero si en la vida real no para ni el autobús. Bueno, no es que no pare. Es que ni juega. Ojo. Espérate. Vamos, Jarnes. Por favor, Jarnes. Oye, tío. De verdad. Pero que... ¿Pero cuándo Quepa se va a parar eso así con el pie, tío? Es que de verdad que no tiene sentido, tío. Es que no tiene sentido, macho. Lo de Quepa, tío. Es que no tiene sentido lo de Quepa, tío. No tiene puto sentido lo de Quepa, tío. No tiene sentido, macho. ¿Para dónde vas, chicos? Pues nada. El Chelsea, que no ha llegado ni una vez a portería. Y se está acercando todo el rato con ocasiones lamentables. Y espérate que acabarán metiendo gol, chicos. Acabarán metiendo gol. Y yo que llevo atacando todo el partido. Y no va a entrar. No va a entrar el gol, chicos. No va a entrar. Es que... Es que se está viniendo el gol del Chelsea, tío. Es que se está viniendo el gol del Chelsea, tío. Curtis. ¡Bara! Ahí lo tenemos. En la última del partido, señores. Se vino el gol de Kurti. Se vino el gol del irlandés. Cómo la movieron. Cómo lo vio Fabio. Cómo entró Ronan. Por el primer palo. Párate esta hora, Quepa. Párate la hora, macho. Después de 20.000 ocasiones. Por fin, en el minuto 90. Metemos el gol de la victoria, chicos. Menos mal. Madre mía, tío. Qué partido, por favor. Qué partido. Pues ahí está, chicos. Ahí está, chicos. Nos lo llevamos. Después de seguir, seguir luchando y seguir luchando con ocasiones y más ocasiones y más ocasiones. Por fin nos vemos recompensados con el gol. Y, chicos. Nos merecíamos 100% ganar este partido después de tantas ocasiones. Y menos mal que este hombre, Ronan Curtis, pues ha tenido la última partido y la ha sabido enchufar. Él de siempre, nuestro capitán o uno de nuestros capitanes. En el que siempre hay que confiar. Y ahí lo tenemos, chicos. Chicos, ganamos el primer partido de estas semifinales frente al Chelsea. Pero faltará el segundo partido en Stafford Bridge. Bueno, gente. Tenemos partido frente al Brighton, ¿vale? Este partido no lo vamos a jugar entero. Vamos a simularlo. Vamos a empezarlo simulando interactivamente, ¿vale, chicos? Y ya sabéis que el Brighton, pues bueno. Equipo defensivo, cinco defensas. Bueno, ya sabéis lo que hay, ¿no, chicos? Así que vamos allá con el partido. Bueno, chicos. Lo que yo decía. 0-1 contra el Brighton. Bueno, pues en la media parte entraremos a jugar el partido, ¿eh, chicos? Porque ya había dicho yo que es el tipo de partido que se pierde. Y ahí está. Puesto número 14 para el Brighton. Pero da igual. Jugamos contra ellos y... Pues nada, se viene. Pues ahí vamos, chicos. Vamos a jugar la segunda parte porque 0-1 ya no me hace gracia. Contra el Brighton siempre es lo mismo. Típico equipo que solo sabe defender. Y si te meten un gol, pues ya está. Lo van a seguir defendiendo aún más. Así que... Pues vamos allá, gente. No nos queda otra. O sea, cinco defensas. Y lo único que hacen es esto. Esto, esto. Parece FUT Champions. O sea, jugar contra el Brighton es jugar FUT Champions. En modo... En modo garra. Nada, tío. La sacan perfecto. Ahora el Brighton es el City de Pep Guardiola, tú. La sacan perfecto desde atrás. Míralos, tío. Pero es que míralos, tío. Que salen perfectos desde atrás. Que salen perfectos desde atrás. El Brighton, tío. Que va en el puesto número 14. Jugando contra uno de los de arriba. No, tío. No sé qué hace el Brighton que no está en la Champions, la verdad. Jugando así. Porque, oye, o sea... ¿Cómo no puede estar en la Champions este equipo? Si es que... No sé. Raro me parece que no hayan ganado una Champions ya jugando así. Nada. Pues ya está. Pues perdemos un partido, chicos. Pues ahí está. ¿Cómo ganar un partido? Pones cinco defensas. Te pones a defender. Y hala. Y ya está. Y va pasando el partido, va pasando el partido, va pasando los minutos. Y ya está. Y pierdes. Punto. Ya está. O sea, el Brighton literalmente es el Getafe de Inglaterra, tío. Qué puto asco de equipo. Cada vez que juego contra ellos es lo mismo, macho. Cada vez que juego contra el Brighton es siempre lo mismo, tío. Cinco defensas. Todo defendiendo. Y ya está. Y ya está. Y hala. Y a pegar balonazos largos. Y punto. Y ya está. No saben hacer otra cosa, tío. Qué asco de equipo, Brighton, tío. Ojalá descendas a cuarta, tío. Descienda. Es que un tiro a puerta, tío. Un tiro a puerta del Brighton y meten gol, tío. Y ganan. Es que un tiro a puerta, macho. Y te ganan, tío. Qué tremendo equipazo, tío. Qué bien que jugáis, de verdad, tío. Os da un gusto veros jugar. Increíble. Chicos, después de esta pecheada frente al Brighton, vuelve el City. Ya sabéis que el último partido contra el City, pues, no fue muy bien. Nos llevamos esa tremenda humillada. Minuto 40 de partido íbamos 3 a 0 perdiendo ya. Luego conseguimos recortar. Pero, bueno, no pudo ser. Vamos a ver qué pasa, chicos. Llueve en el Leti Hat. Jugamos en casa de ellos. Así que vamos a ver si las cosas pueden ir mejor que en el anterior partido. La verdad que no estaría nada mal. Pero, chicos, vamos allá con el encuentro. Chicos, bienvenidos a Leti Hat. Día lluvioso en Manchester. Como lluvioso fue el último encuentro contra los de Pep Guardiola en esa tremenda humillación que nos llevamos en Fratton Park. La verdad que fue un partido bastante extraño en el cual, pues, el City salió a por todas. Se comió al Pompei en apenas 30 minutos. Los de Connor Hall que no supieron reaccionar. Y cuando reaccionaron ya era demasiado tarde. Y la verdad que fue un resultado bastante abultado. Hoy venimos a casa de ellos. Cosa que ya es bastante complicado de por sí. Pero a redimirnos de ese mal resultado que tuvimos por última vez contra ellos. Vamos a ver si en el día de hoy os podemos sacar los 3 puntos y devolverles esa derrota tan dura que nos dieron. Y ya sabéis que, bueno, hace, pues, temporadas éramos nosotros los que humillábamos al City en las copas, etcétera, etcétera. Y ahora parece ser que, bueno, pues el City ya como que nos ha pillado un poco el truco. Esperemos que no sea así, chicos. Así que vamos allá con el partido. Pero... Pero, Alex, Alex, ¿qué haces sin vergüenza? Si el pase era facilísimo para Gravenberge que estaba solo, tío, por favor. Pero habéis visto el pase de Gravenberge, por favor. ¿Habéis visto el pase de Gravenberge, tío? O sea, el pase a Gravenberge que le ha fallado porque le ha dado la gana, tío. Que el pase era facilísimo, tío. Pero si es que estaba solo Gravenberge, por favor. Madre mía, Alex, vas, tío, con la cagada, macho, tío. Madre mía, Alex, vas con la cagada, tío. El pase más fácil de mi vida, tío. Esto es lo que os decía de los sliders, chicos. Esto es lo que os decía de los sliders. De que los pases estos randoms que te fallan, pues ahí está. Un pase que está recto Gravenberge y se la da a Rodri. O sea, es que... Con nada, tío, nada. Otro tiro a tomar por saco de Kanon. Otro tiro. Otro tiro afuera. Ala, otro tiro afuera. Me refiero a la época de cuando el Barça jugaba bien, eh. ¡Ojo! ¿Corres? Sí, claro, sí. Sí, 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 sí. Espérate que me la juego. Espérate que me la juego. Ala, pasecito. Y gol para Kanon, chicos. Uno a uno. Minuto 80 y no sé, creo que era 82. Y chicos, empatamos el partido. Y ojito porque aún queda... Aún quedan un par de minutos para intentar probar la épica. Y la victoria, señores. Se puede venir la épica frente al City. Pero está la cosa complicada, señores. Vamos, Curtis. Yo creo. ¡Logman! ¡Vamos, Logman! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja! ¡Ahí lo tenemos, chicos! ¡La rebotada en cinco minutos! El City que ya se veía campeón. El Etihad que ya cantaba la victoria. Pero nada, chicos. Este Pompei no se rinde hasta el pitido final. Y ahí está. Primer gol de Logman. Con su nuevo equipo. Y es para posiblemente darle la victoria a su equipo frente al City, chicos. ¡Qué presionar, qué presionar! ¡Ah, claro! ¡La del balonazo! ¡Ja, ja! ¡La del balonazo, chicos! El City como la del balonazo. No saben cómo sacarla. No saben cómo sacarla. Y pues tienen que pegar el balazo arriba, ¿no, chicos? El City, claro. No saben salir. No pueden salir. ¡Ahí está, señores! ¡Ahí está la remontada! Sufriendo todo el partido. Aguantando. Y al final hemos tenido la recompensa, señores. Ganamos al City. 1-2. Un partido que se ha puesto 1-0. Que era incapaz. O sea, éramos incapaces de hacer ninguna ocasión en ataque, de llegar a portería. Pero, chicos, lo ha hecho el Pompei de nuevo. Sí, el Pompei lo ha vuelto a hacer. Le ha vuelto a remontar un partido a la City. Y le devolvemos la humillación que nos pegaron la última vez en front of the park, chicos. Bueno, señores. Pues después del partido contra el City. Partido frente a los Wolviños. Equipo que, bueno, vamos a hacer un poco de simulación interactiva, ¿vale? Vamos a ver cómo va el equipo. A ver si podemos ganar, bueno, sin necesidad de entrar al partido, ¿vale? Y si la cosa se pone chunga, pues como antes contra el Brighton intentaremos entrar para arreglarlo, ¿vale? Ojito con el Brighton. O sea, con el Brighton, perdón. Con el Wolves. Porque tiene a Royce. Sí, sí. Tiene a Marquito Royce. No me preguntéis por qué. Y tienen a Munir. O sea que, ojo con los Wolviños porque tienen un equipo un poco extraño, ¿eh? Pues, chicos, vamos a entrar. Porque minuto 76 y seguimos 0-0 contra los Wolves. Y esto no puede ser, señores. Así que vamos allá. Close. No, Close. No me falles eso, Close. No me falles eso, Close, hijo. Tierra para Curtis. ¡Curtis! La última del partido, como antes. ¿Tosa? ¡Vámonos, gente! ¡Ja, ja, ja! En la última del partido. El rebote random. Y de cabeza, el tiro aún más random de Sosa para la victoria, chicos. Ahí está. La tuvo, de nuevo. Curtis la última. Pero aquí viene Sosa y dijo, toma. Cabezazo. Y para adentro, señores. Golazo totalmente a propósito. Jugada practicada por los hombres de Connor Hall. Y, chicos, vamos a ganar este partido con una acción totalmente random. Bueno, increíble partidazo e increíble gol de el Pompey de Connor Hall. Bueno, pues, obviamente, totalmente a propósito. O sea, para nada este gol ha sido, pues, fruto de la casualidad o fruto de la suerte. Y ahí está, chicos. Y justamente evitar al vidrio. Cómo me gustan estos partidos, chicos. Nada, increíble. O sea, igual que hemos perdido el partido contra el Brightonio, me ha parecido lamentable. Me parece lamentable que ganemos este partido. Pero mira, es lo que hay. Nos hemos llevado los tres puntos. Ganamos. Lo siento, Marcos. Lo siento, Marquitos. No sé qué hacen los Wolves. Pero lo siento por esta terrible derrota que acabas de sufrir. Es como cuando te meten gol en el minuto 92 en FUT Champions. Quieres reventar la mesa. Pero es lo que hay. Estos goles a veces pasan. Pues, bueno, chicos. Después de ganar este partido lamentable frente a los Wolves en el último minuto. Primera oferta que nos llega el día 21 de enero. O sea, el día de mi cumple encima. Primera oferta que nos llega en este mercado de fichajes. Increíble. Ojo que el Atlético de Madrid quiere al bueno de Ben Close. Ya sabes que es uno de nuestros capitanes. 26 años. La verdad es que ahora lo hemos reconvertido a MC. Y oye, pues quieras o no, pues... ¿Qué quieres que te diga? No sé. Se podría pedir bastante dinero por el bueno de Close. Se podría pedir bastante dinero por el bueno de Close, la verdad. Las cosas como son. Pero vamos a pedir un poco más, chicos. Vamos a pedir un poco más. Yo creo que con 60 millones... Hombre, si me dan 60 millones por Ben Close, creo que podríamos aceptar, ¿no? Podríamos aceptar. Pero, claro, es demasiado dinero, ¿eh? No sé yo si aceptar o no. Vale, chicos. Después de la oferta, vamos a ver qué nos responden, ¿no? Pero para terminar hoy, vamos a ver un poco estadísticas, ¿no? A ver cómo va la cosa. Por cierto, Alex Bass, que ha subido a media 83. Poco se habla. Pero vamos a ver un poco estadísticas. A ver cómo está yendo la temporada, mitad de temporada. 32 partidos jugados de Conor Chaplin. 19 goles y 8 asistencias. Temporadón del bueno de Conor. Curtis, que tampoco... Pues no está nada mal, ¿no? Siendo banda, pues 13 goles, 8 asistencias. Cannon, la verdad, también Temporadón. Está en 80 de media ya. Ojo, poco se habla que Curtis está en 85. 11 goles y 11 asistencias. Fabio Silva con 6 goles y 2 asistencias. No está mal para ser suplente. Harness, que ha bajado un poco su número de goles. Pero bueno, ahí están, 82 de media ya. Bayram, 75 de media. Gravenberg, 80 de media, subido 3 ya. 6 asistencias, 3 goles. Y aquí veis un poco cómo está el equipo, ¿no? Dos partidos de Lokman. De momento un gol. Bien, Lokman, bien, bien. Mejor que Rajen Nelson, seguro. Tampoco es muy difícil. Así que de momento, así está yendo la temporada, chicos. Dicho esto, nos vamos a quedar por aquí. Tenemos las semifinales. Tenemos el segundo partido de las semifinales frente al Chelsea. Pero eso será en el próximo episodio. En el próximo episodio sabremos si llegamos finalmente a la final de la Carabao Cup o no. Así que ya sabéis, si queréis dejar un pedazo de like, os lo agradezco. Si queréis suscribiros para no perderos la serie y ninguno de los vídeos que usáis en el canal, pues ya sabéis, darle al follow, activar la campanita también para que os habéis visto los vídeos. Y ya sabéis que hacemos directos cada tarde por mi canal de Twitch, que lo tenéis también abajo en la descripción. Además de mis redes sociales, mi Twitter, mi Instagram para enteraros de todo. Así que verdad, muchas gracias a todos y nos vemos en siguientes episodios, gente. Adiós. Adiós.